El Magisterio y la Central Unitaria de Trabajadores, CUT Nariño, se unieron a la Jornada de Paro Nacional en rechazo a los actos de violencia que azotan al país y en desacuerdo a varias determinaciones del Gobierno Nacional. Rechazamos las imposiciones de la OCDE, hoy manifestadas con el decreto 1174, que precariza todas las condiciones laborales. Es una reforma laboral y pensional en un solo decreto y los trabajadores no vamos a permitir eso. Además de eso, nos unimos a esas voces solidarias donde los compañeros del Cerrejón también están protestando contra la compañía Drummond. No solo eso, también rechazamos las masacres que se están viviendo en todo el país y particularmente en Nariño. El Estado debe garantizar la seguridad de estos territorios y particularmente de los líderes sociales. Por esta y muchas otras razones nos estamos movilizando en esta ocasión desde la caravana y por supuesto estamos alistando el próximo 1 de noviembre, que vamos a reivindicar esas acciones que desde el paro hemos realizado el pasado año 2019, que el paquetazo de Iván Duque, como lo denominamos en esas fechas, hoy se vuelve una realidad con el decreto 1174, es una de las principales razones por las cuales salimos a la caravana el día de hoy. Docentes, directivos y estudiantes del departamento de Nariño han sido víctimas del conflicto que azota a esta región. Por ello el llamado al gobierno nacional para que se adopten medidas necesarias para preservar la vida. Ayer que estuvimos organizando las actividades de paro, nos estaban manifestando amenazas y persecuciones, no solamente a estos líderes sociales y sindicales, sino también a nuestros líderes estudiantiles que se están sumando a la protesta. Esto ha sido sistemático. En Colombia, desde el 2020, lo que va ocurrido del año, llaman 35 masacres. Es increíble, es inaceptable que en un estado social de derecho como el de Colombia se sigan afectando las vidas de seres humanos que no hacen más que tratar de sobrevivir el día a día. Y por supuesto me olvidé de algo importante. Mientras los colombianos nos morimos de hambre, mientras los colombianos exigimos una renta básica, el gobierno nacional insiste en regalarle 1.2 billones de pesos a Bianca, una empresa extranjera con esa plata. Nos comentan los compañeros estudiantes, con ese 1.2 billones tranquilamente se paga dos veces, dos veces la matrícula cero. Esta caravana contó con la participación de varios docentes y trabajadores sindicalistas, quienes desde sus vehículos, adoptando todas las medidas de bioseguridad, mostraron al gobierno nacional sus inquietudes e inconformismo.